En este momento estamos en estado de alerta y movilización y asamblea permanente en toda la actividad periodística de Mendoza por la cuestión salarial y también algo relacionado con condiciones de trabajo, específicamente en los medios de Mendoza dependientes de RTAS.E, Radio Televisión Argentina, me refiero a LRA6, Radio Nacional Mendoza, ALB8, Radio Nacional Libertador, ALB4, Radio Nacional San Rafael y ALB19, Radio Nacional Malarue. Específicamente el conflicto se ha suscitado por la situación de los y las contratadas artísticos. Estamos hablando de contratos artísticos. Son trabajadores que están precarizados, deberían estar en relación de dependencia porque son contratos que datan de 2020, 2021, 2022. Son trabajadores que tienen un contrato por una determinada cantidad de horas en estas emisoras que han ingresado, como se puede ver, en la actual gestión y desempeñan las tareas normales de un trabajador. Trabajan feriados, francos, pero no son reconocidos con los beneficios de los trabajadores que están en planta en relación de dependencia. En este contexto se realizaron medidas, asambleas en los últimos días. Una de ellas fue leer comunicados al aire, comunicando, haciendo conocer a la población, a la audiencia que los escucha y los sigue, la situación de los contratados. Bueno, hubo una reacción, un malestar por parte de las autoridades de Radio y Televisión Argentina a nivel nacional y con el sindicato de prensa de Mendoza, después de este conflicto, se explicó cuál era el estado de situación y hemos, sin bajar el estado de asamblea permanente y movilización, hemos abierto la posibilidad de una mesa de diálogo para ver e intentar solucionar la situación de contratados y contratadas. No es una situación nueva. En la gestión anterior también hubo contratados. Con el trabajo del sindicato de prensa, tanto con acciones gremiales como con gestiones ante la empresa, se logró normalizar esa situación y hoy son trabajadores que primero tenían contratos artísticos, después contratos eventuales, que también es una situación de fraude laboral, el contrato eventual, porque un contrato eventual es para un trabajo eventual, algo que se hace en algún momento y allí se termina la relación contractual y es fraude porque la gente ha seguido trabajando, siguió trabajando como si estuviese en relación de dependencia, teniendo que cumplir obligaciones. Pero bueno, a esta altura esos trabajadores pasaron a planta y una vez solucionada esa situación, nuevamente aparecen las contrataciones y prácticamente una planta paralela de personal en estas radios. Y el tema es que no estamos hablando de un privado, que nadie debería violentar la ley. Pero no estamos hablando de un privado, estamos hablando del Estado Nacional, que es quien, primero que nadie, debería cumplir la normativa legal vigente. Y la normativa legal vigente establece que un trabajador cuando ya cumplió un determinado periodo en una empresa, que es el denominado periodo de prueba, después de los tres meses ya está en relación de dependencia. Por eso decimos que es fraude laboral. Estamos ante recursos, primero ante la empresa, después ante los órganos de el controlor laboral. Y siempre está el recurso de trabajador de reclamar por sí mismo administrativamente o judicialmente. Algo que es muy difícil por el temor a perder las fuentes de trabajo. Por eso nuestro reclamo, en este caso a una empresa que es del Estado Nacional, como es Radio y Televisión Argentina, a una gestión que supuestamente ostenta intentar defender los derechos de los trabajadores para la normalización de estas situaciones. Para el reconocimiento de los derechos, que no es ni más ni menos que encuadrar a estos trabajadores en la relación de dependencia. Quiere decir, en el pase a planta permanente. Seguiremos la lucha por ello. ¡Gracias!